Música Buenos días Buenos días a todos, verdad, ahí sí que un saludo a todo el pueblo de acá de Chiquimulía, verdad. Mi nombre es Yolanda Samayoa y estoy acá, verdad, como todos los años, verdad, ofreciéndoles ahí accesorios para el Día de la Independencia, accesorios típicos y también, verdad, blusas de mujer, implementos para niños y niñas. Pues de todo, de todo, de todo, verdad, ahí sí que traemos, verdad, todo lo accesible a las personas, todo lo que necesiten, verdad, banderas y playeras también de Guatemala, playeras típicas para hombres, blusas, verdad, típicas también para señoritas. Es de todos lugares, viera de que hay muchos, hay, la mayoría es de Cobán, hay de Cobán, verdad, y traemos de otros lugares, así como de Xela y varios así vestiditos, también les ofrecemos de varios lugares. Ponganle el traje grande, está de tres o cuatro cincuenta, depende de la calidad, verdad, porque hay finos y hay sencillos, hay de todos precios accesibles a los bolsillos de las personas. Fíjense que empezamos así de lleno desde hoy hasta el quince de septiembre, así, hay mayoría de clientes de todos lugares, sí, ahí sí. Vienen de todos lugares, de, pónganle de acá principalmente, vienen de Huazacapán, de Tazisco, de varios lugares, de Tecuaco y de todos los lugares. Estamos acá en el parque central, verdad, el horario es de atención de ocho de la mañana a siete de la noche. Ponganle todo lo que necesiten niñas y niños, desde sombreros para niños, tambores, verdad, hay canastitos también para niñas y implementos para la cabeza. También para niños, verdad, de diademas, cintías típicas. Ah, pues, verdad, de que verdaderamente se alegran porque estamos acá, verdad, en septiembre, a petición del pueblo, verdad, de que necesitan cosas típicas para el desfile del quince de septiembre. Y tenemos como más de quince años, sí, de quince, sí, a esta venta, sí. Ah, que acá los esperamos, verdad, si desean algún implemento que necesiten, acá se les puede vender, verdad, porque quienes necesitan solo pantalón o solo camisa se les puede vender, o solo blusitas. Ahí sí que un cordial saludo, verdad, para todo el pueblo de Chiquimulía y de sus lugares ahí aledaños, verdad, de que pasen felices fiestas patrias, verdad, y ahí sí de que, feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!